Una nube apocalíptica o cilindro apocalíptico, como le han llamado a los medios, apareció sobre el aeropuerto de Munich el pasado 29 de junio del 2017. Los pasajeros de los vuelos se vieron sorprendidos por esta nube, que aunque su apariencia puede ser aterradora, esta en realidad no lo es. Este tipo de nubes son conocidas como nube rodillos, de tubo o morning glory, y como su propio nombre indica, estas son cilíndricas y alargadas. Estas nubes además giran sobre sí mismas, como un rodillo. Independientemente de las nubes a su alrededor, su tamaño es variable, pero siempre tienen grandes dimensiones, sobrepasando los 100 kilómetros de largo y llegando hasta los 1.000 kilómetros. La altura de estas nubes es de 1 a 2 kilómetros. No son nubes estáticas, puesto que se ha registrado que tienen una velocidad de desplazamiento de hasta 60 kilómetros por hora. No es de extrañar que la visión de estas nubes sea impresionante. Donde han aparecido siempre han generado controversia, ya que su tamaño y forma es impresionante, recordándonos a muchos escenas de películas apocalípticas. Definitivamente, este es un fenómeno atmosférico que hay que presenciar una vez en nuestras vidas. Juzga ustedes mismos. Gracias. 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 Gracias.